La verdad es que siempre es gratificante ver al Padre Ángel por la tranquilidad, la paz y la bondad que transmiten. Y en este caso, en el día de hoy, pues bueno, celebrando el Día de los Abuelos, agradecerle que lo haya decidido hacer en Canarias, y por supuesto agradecerle también que estuviese en el Congreso de los Diputados el otro día la proposición de ley, y por supuesto el apoyo y las palabras de aliento y de consuelo, porque al menos yo creo que para todos el Padre Ángel es un ejemplo de compromiso y de sacrificio por los demás, y cómo podemos entre todos, con poquitas cosas y poquitos gestos, contribuir a una sociedad mejor.